Double S Esperate, esperate, esperate Esperate, Mito, Guito A ver, Cito, pone aquí tú Esperate Sita, ven, crudo A ver, crudo Y ahora no montes tickets Cito, dale, Kigo, pagate tickets ¿Han? Contamos ti que estoy en tu calza Oh yeah, you win tickets ¿Is it going to be again? No, 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 no It's going to be ¿Can I put it for me? This is going to be voy a ver si puedo comprar a ver mi? no no me vamos a grabar no puede ser, you got it wow vamos a grabar vamos a grabar no 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 ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Suscríbete al canal!